¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal, David Biker En esta ocasión nos encontramos con una de las motocicletas de la marca Italica La BX250 2023, una moto del estilo Adventure con esta combinación de colores Que es el color negro y en la parte de los rines en el contraste del color dorado Vamos a encontrarnos ya con una motocicleta de motor de 4 tiempos Monocilíndrico de 4 válvulas de 249.6 centímetros cúbicos Como se puede ver es una motocicleta con iluminación completamente de LED Desde el sofá principal, direccionales y desde la parte de su stop A simple vista es una de las motos sumamente muy grandes que puedes encontrar con un diseño algo enorme Y cuenta con su parabrisas para ir de aventuras Cuenta con una potencia de 24 caballos de fuerza a las 9000 revoluciones por minuto Y en su torque de 22 Nm de torque a las 7000 revoluciones por minuto Al igual si quieres adentrándote como en carretera a terracería Pues este modelo está hecho para ti Cuenta con su rendimiento por litro de 22 kilómetros Su tanque de capacidad de 15 litros Y tendrías una autonomía a recorrer de 330 kilómetros Se incorpora un tablero dividido con el tablero análogo Y tablero completamente digital Se le incorpora ya de regalo sus cajas en la parte trasera Y al igual es uno de los modelos sumamente muy buenos y muy bonitos que puedes encontrar Cuenta con freno de disco delantero Y para la parte de atrás al igual su freno de disco En el tema de llantas En la parte delantera es una 190 rim 18 Y para la parte de atrás es una 130-70 rim 15 Cuenta con una transmisión estándar de 6 velocidades La primera hacia abajo, segunda, tercera, cuarta y quinta Y sexta hacia la parte de hacia arriba En el tema de enfriamiento viene siendo porrador de aceite Lo cual es un momento muy bueno Y una ventaja es que puedes recorrer a kilómetros más largos Sin que el motor se te vaya a estar sobrecalentando En el tema de suspensiones Suspensión telescópica invertida adelante en este color plateado Y para la parte de atrás su suspensión en basculante de monoshock Actualmente esta motocicleta la puedes encontrar por un precio ya de $78,890 pesos Al igual la puedes engolgar un poquito menos Dependentemente de las fechas de promociones en la cual encuentres ya esta motocicleta Y bueno amigos sin nada más que decir Déjame en los comentarios que te parece de este modelo Si te la llegarías a comprar, si o no Si tú tienes este modelo Sin nada más que decir Nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!